Cumbia Cumbia se llama corazón de acero esta noche pero ustedes quedarme a tu lado donde Dios fue un resultado sin estar decirte que al final el sueño a funcionario Puedes darte cuenta, quien perdió más de nada cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, sabes que sientes ausencia Se llama corazón de acero Para tanta desilusión, él no fue diseñado Si esto fue un juego Se llama corazón de acero Y siempre fuiste tú Para complacernos de esa noche El lastimó mi corazón y yo el primero Y te amaba de verdad Y a ver solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Tu ilusión reemplazar a ti ¿Quién iba a imaginar? Esta noche la salsa bonita para hacer eso Te amaba de verdad Con eso no resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Corazón de acero Y a toda tu maldad ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Oye! ¡Báil de lo bonito! ¡Sabor al agua! ¿Cómo baila César y cómo baila? Ya lleva como cinco Ajá Así Si esto fue un cuento Con nacido Necesitaba por lo menos Regalarle un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Y a ver solo resentimiento en mí Tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar ¿Cómo se vuelve a la salsa? Gracias a ti y a toda tu maldad 26 aniversario Capilla con el palma ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte Sentimiento Sabor Esta noche pensé para Para Carlos Fernando José José Lujanira Bárbara Bárbara Salami Ramsés Alejandra Esta noche era Fabián Juárez Familia Ibarra Familia Duyes Hoy vuelvo a respirar Sabor Gracias a ti y a toda tu maldad Eso es para Aida Y aplazarte Juan Carlos ¿Quién iba a imaginar? Para Miguel Ángel Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Para olvidarte Necesitaba otras caricias Para olvidarte Otro cachito de la salsa Y esto fue el vuelo Ajá Debiste por lo menos Regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú Que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero Te amaba de verdad Eso va para... Para eso los resentimientos En mí tú puedes provocar A mí me vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Fue loco reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte Si 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 Ahí va el sentimiento Y el sabor La salsa Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad Pero tú reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias Para olvidarte 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 La salsa Sabrosa Con aplausos Y toda la cosa Muchas gracias también A Ramesses Alejandra Que hoy está con nosotros En este programa Muchas gracias también Mandamos saludos A la familia que nos acompaña La familia Núñez La familia Ibarra La familia Juárez Gracias a familia Oliva Que está con nosotros hoy En este programa Vamos a continuar Y hay una grabación Que deberíamos dedicarle por ahí Nos están pidiendo El tema de ocupación Lo vamos a poner Pero nos vamos con esta cumbia Entre las clásicas Al sabor de la música Estilo ecuatoriana A la manera de sonido Vamos a bailar Hoy para ustedes Se llama respeto a mi dolor Una cumbia Estilo ecuador De México Hoy para ustedes ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Respeta a mi dolor Respeta a mi dolor Respeta a mi dolor Cumbia Cumbia A la manera de sonido A la manera de sonido Cumbia Así A la manera de sonido Amo mi corazón Amo mi corazón Respeta a mi dolor Ingrata Amo mi corazón Y los acornos Respeta a mi dolor El acordeón El acordeón El acordeón El acordeón De México El acordeón El acordeón El acordeón El acordeón El acordeón De mi nunca te ocurre Respeta a mi dolor Amo mi corazón Amo mi corazón Respeta a mi dolor Hoy nos acompaña mi carnal Max Torres Desde Los Ángeles, California Ahí va Ingrata Amárralo Sol Que bonito No baila Te burlas de mis penas Y de mi corazón Me niegas tu cariño Me llenas de dolor Y te quedo en el alma Una pizca de amor Respeta mis pesares Respeta mi dolor Aquí desde el olvido Soy el perdedor De mi nunca te burles Respeta a mi dolor Amo mi corazón Respeta mi dolor Amor mi corazón Respeta mi dolor Ingrata Amo mi corazón Respeta mi dolor Amo mi corazón Respeta mi dolor Que bonita canción dedicada para la gente que nos acompaña hoy en ejército Y estamos para complacerle a toda la banda Estamos para complacerle a toda la banda La de Hola Papi Ah, esa la va a poner Juanito Duarte ahorita ya En lo que llega mi compadre y se va acomodando Muchas gracias, ya lo tenemos presente y listo para esta programación Vamos con este tema, algo que nos han pedido Porque estamos para complacerlos en esta noche A la fe de la mañana Ah, claro que sí, vamos a buscar esa rulita Ok, jóvenes, ese tema me lo pidieron ¿Quién me lo pidió por allá de ese lado? En la pista 1 de... Eso, pónganse a bailar Sáquenla a bailar, sáquenla a bailar Estas bien las chicas que hoy están envejeciendo Esta bonita programación Salsa de Venezuela Eso es para ustedes Escúchalo Con sabor a Federico y su combo Ahí va, ahí va, ahí va A la fe de la mañana Dice Canta el gallo de la pasión Noche de complacencia Ahí va A esta hora se levanta La salsa para ustedes El que tiene ocupación Ocupación Por el país Por el país Ocupación Que trabajará Ocupación Ahí va, ahí va ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Dale! ¡Para mi pueblo Blancas! ¡Ignacio Blancas en la Argentina! ¡Y también Blanco en Buenos Aires! ¡Esa noche! 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 ¡Nicolás! ¡Y la gente de Rinaldo! ¡Ocupación! Agarra el arado, abra la tierra y a tu vez ¡Ocupación! Porque mañana yo pronto me moriré, me moriré ¡Ocupación! Para nada, me la batea para vender las arepas ¡Ocupación! Si tú no vienes la negra, querés a vender allá ¡Ocupación! ¡No tienes trabajo! ¡Ocupación! ¡Ocupate! ¡Ocupación! 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 El señor Adíbal Velázquez La música de Colombia Sonido, fascinación Si se formará el cumbión Traigo una vez de hierro Y aquí con mi sombrero Y aquí con mi sombrero Hey, 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 ha Y aquí con mi sombrero Hey, 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 ha Ahora, otro cachito rico Acordeo Colombia Desde el Peñón de los Baños La Dinastía Perea Váñame, váñame Váñame, váñame Váñame Familia Juárez Aile de la Cumbia Se va Tiempo de complacencias Tiempo de música Al destino, fascinación Para todos ustedes En esta noche Qué barbaridad, bueno Llegó el nombre de dejar esta rola Algo que nos ha perdido Para esta noche Luces románticas y cachongas Eugeniero Llegate a la planta No se vaya a votar Como hace rato, por favor Óyelo Escúchalo Una taramposa como tú Que por día me ha empezado Y que prometí hacerme fiel Mientras me estaba engañando Óyelo Una taramposa como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me cansé Aún escucha mi relajo Ella venció Mi acarición Hacia mi alma estremeció Que chile No le dejé Jamás feliz En esa cama fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Y hasta creí Que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada De qué hablar Esa venganza Hizo el final Y por vergüenza Creo que eso lo dirá Esa noche En la salsa bonita Ella venció Mi acarición Hasta mi alma estremeció Pero no me acordé Pero no me acordé Jamás feliz En esa cama fui feliz Hacía mucho No sentía tanto fuego Y hasta creí Que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti no conocí Ya no hay más nada De qué hablar Esta venganza Hizo el final Y por vergüenza Creo que eso lo dirá Se va bonito Oye Con la misma moneda Te paqué Infeliz Ahora vas a saber Lo que sirve por ahí Hay que se rían de mí Hay que se burlen de ti Y que te hagan la señal Hay color de dos así Con la misma moneda Te paqué Infeliz Ahora tienes la marca Ay, ven, mírame La debes a mí Solo y lastimado Como tonta Tú lloras Pero vete Y estaré Él Ya me viene a buscar La salsa bonita Esa noche Síguele, síguele Que chiñe, que chiñe Yo si no hay su llambú El piano bonito El piano bonito Por favor Hacía mucho Hacía mucho No sentía tanto fuego Hacía mucho Que hasta creí Que me quemaba Todo el cuerpo Y mi amor Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti No conocí Ya no hay más Ya no hay más nada De qué hablar Esta venganza Hizo el final Y por vergüenza Creo que Con la misma moneda Ya estás chillando Hijo Porque infeliz Ahora vas a saber Que chiñe, que chiñe Por ahí Hay que se rían de mí Hay que se borran de ti Y que te hagan la señal Hay con los dedos así Con la misma moneda Te pagué Y feliz Ahora tienes la marca Ay, me la debes a mí Solo y lastimado Como con tu corazón Esta noche Esa noche La que te sacó Ella es tarde Ella me viene a buscar Esta noche Para ustedes Lo que por ti No conocí Ya no hay más nada De qué hablar Vamos a ir cerrando Con esas Canto hizo el final Y por vergüenza Creo que Eso lo dirá Que la cante bonito Con la misma moneda Se pagué Y feliz Ahora vas a saber Lo que sí hay por ahí Hay que se rían de mí Hay que se borran de ti Y que te hagan la señal Hay con los dedos así Con la misma moneda Te pagué Y feliz Ahora tienes la marca Hay, me la debes a mí Solo y lastimado Como con tu corazón Pero vete Y es tarde Ella me viene a buscar Se me lo digo Se me lo digo Salsa De lo bonito De la música Sabrosa De la salsa Esta noche Para ustedes Continuamos adelante Continuamos adelante Con los estrenos También que hoy Los estrenos Que vamos a ir teniendo Para esta noche Tan especial Y seguir adelante Con todos ustedes A través de la comunidad Viene ya Primer set musical Primer set musical De Juan Llamao Ya para todos ustedes Su programa completito Música diferente Sabrosa Para la gente presente Que esta noche Nos acompaña Así es que Vámonos con algo Algo sabroso De lo que tengo listo De este lado Para seguir adelante Con ustedes Algo sabroso De lo que tenemos De este lado Con los saluditos Que van dedicados A toda la organización Spermi Que hoy está Como bailan De la organización Spermi Me sorprende Como bailan ellos hoy En este programa Así es que Escuchen esta melodía Señores Y lo hacemos sabroso Para todos ustedes Para que se acuerden Bonito de los clásicos Del Peñón de los Baños Esto es para la banda Presente también Que nos acompaña La gente de allá De Atenco La gente de Atenco Si digo La gente de Atenco Si Ay Los amigos de Acolman Que también están por ahí Disfrutando sabroso ya Esta programación Vámonos Con este tema sabroso De la música de Colombia Chiquita Peñón de los Baños Esta noche para ustedes Vamos a bailar En la Correa de la Cumbia Suena bonito Suena bonito El trombote y la cumbia De Colombia Ahí va por hacer Ahí va por hacer Gracias Gracias El bravo y suena organización Beceta Me gusta bailar la cumbia ¿Cómo se llama? Como costeño yo soy También Me gusta bailar la cumbia Y a cada vuelta que voy El cuerpo me zumba y zumba Y a cada vuelta que doy El cuerpo me zumba y zumba ¿Cómo dice la canción? Baile por la cumbia ¿En dónde? Ahora que está buena Ahora que está buena Báile por la cumbia Ahora que está buena Muevan la cintura Mujeres coseñas Muevan la cumbia Muevan la cumbia Muevan la cintura Muevan la cumbia 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 Este ritmo de la costa, grandioso y tropical Este ritmo de la costa, grandioso y tropical El forastero lo goza, en todo tiempo y lugar El forastero lo goza, en todo tiempo y lugar Bailemos la cumbia, en la ciudad buena Bailemos la cumbia, ahora que está buena Muevan la cintura, mujeres costeñas Muevan la cintura, mujeres costeñas Bailemos la cumbia, ese niñote del hoyo Eso Como baila, como baila Enrique Montes, Gonzalo y Guilherme Guapa Luis, Luis, Luis Ahí te vas Allá Arriba, ya, o pide Guapa Para cumbia, sabores, sabores Hasta ahí nada más Vámonos a ver adelante esta noche Conocer la participación de Juanito Barzolino Llamao Llamao Vámonos a ver adelante esta noche Enrique Montes, Gonzalo y Guilherme 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 Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros ¿Quién va a viajar Si no nos dejamos ver? Y a veces de torcha A veces vulgar Y cuando estés loquito Después de los parís Las copas de vino Las liras de Mari Estás bien suelta Yo te desapareí Tú me ves chulo, fenomenal Voy a devorarte como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y está sintonizando Sonideros Kun Kun Música solo para latinos Mami, yo no sabía Que tú eras una bellaca Pero escondía Me gustó como me lo hacía Desde por la noche Por el día Por el día Mami, yo no sabía Que tú eras una bellaca Pero escondía Me gustó como me lo hacía Desde por la noche Por el día Venga arrebatado 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 Gu địa Venga arrebatado Venga arrebatado Dale duro Te amo junto a la pared Dale duro, mime Te amo junto a la pared Dale duro, mime Te amo junto a la pared Te amo junto a la pared Te amo junto a la pared Dale duro Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo muchacho Mamita quiero darte, pues tío Estás exagerado, voy con todo el martillo Le dices la pistola, sale con los pillos Y siempre es tarde y paga la fea del gatillo Dale rompen, 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 rompen Dale rompen, rompen, rompen Dale rompen, 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 rompen Vejado a la base Dale rompen, rompen, rompen Vejado, vejado Esto pa' bailarlo bien pengao, bien pengao, bien pengao, bien pengao Bejado, vayad Reggae, reggae, reggae ¡Suscríbete! 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 ¡Que sepan de la cumbia! ¡Cantemos hermanos! ¡Landamos de vacilación! ¡Ejército adelante! ¡AHIT ¡Cumbia! ¡Cantemos, hermanos! ¡Cantemos, hermanos! ¡Que sueñen de cualquier salla! Más que quieras sacarnos de nuestro lugar Y pienses que solo somos un puñado de mierda No lo podrás, quítanos lo que hicimos ya Ahora somos, hermanos, siéntanos ¡Vívelo! No podrás, míranos a los otros Estamos con la banda de Puebla Dada la familia Juárez 26 aniversario, Campilla, Guadalpana Junto a nuestra voz Ejerce que se podrás cantar esta canción ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Es todo lo que dices! ¡Oh, oh, oh, oh! Un restreno esta noche para ustedes ¡Cantemos, hermanos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dices! ¡Qué bonita canción! ¡Ajá! ¡Esa noche para intentar! ¡Si mis amigos se cubren cuando ¡A llorar! ¡Tor más que quieras! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ajá! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ven que sea acordeoso! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Un restreno! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Con sabor a cumbia! ¡Echale un poquito! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Es la cordón! X, 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 x ¡Se llama garantemos, hermanos! ¡Es, x, x, x ! ¡Uuuh! ¡Es, x! ¡Uuuh! ¡Es, xdX! ¡Es, xdx! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oye, oye! ¡Uuuuuh! ¡Si es fascinación, señor X! ¡Porque es, xd! ¡Uuh! ¡Cantemos, hermanos! ¿Este joro qué dice? ¡Una vez más! ¡Ahí va! ¡Esta noche para la familia Ibarra! ¡Familia Duñez! ¡Familia Oliva! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cecando una cepillacita de balcubes! ¡Ejército deliente! ¡Ahí la baja! Mira mis pies Bailando al sol de este ritmo Voy a vestirme de tranque Aunque me veas mal Toda la noche sin parar de silbar Estás viviendo pero yo No me voy a votar Si mis amigos Me cubren cuando voy a llorar Lo más que quieras tapar Junto a nuestra voz Nunca podrás cantar Esta canción ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Summary Blancas Ya presente señores Summary Blancas Y ya que está blanco Submary Blancas cuerpo Sonido Buenos Aires ¡Venga! ¡Venga! ¡Sabor! ¡Echale un botito, venga! ¡Dice! ¡Venga! 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 De la música sabrosa, de sonido y fascinación para la gente que hoy nos acompaña en este programa. Vamos a aprovechar para dedicarles salsa rica, temas de lo que estamos trabajando hoy a cargo de sonido y fascinación para ustedes en esta noche. Y bueno, hay una melodía que también nos estaban pidiendo por ahí y vamos a dejarla con todo cariño para nuestra familia que hoy está disfrutando este 26 aniversario en honor a nuestra virgencita. Esta noche vamos a dedicarles de este tema, vamos a dedicarles de esta melodía para seguir adelante y hacer nuestra grabación que nos estaban preguntando. ¿Dónde la pueden conseguir? A través de manuelperea.com y ustedes pueden entrar y descargar estos eventos. ¡Vamos a bailar! Esta para ustedes, en este programa, para complacer a la familia que nos lo ha pedido una vez más en esta gran colonia donde la gente baila y disfruta de una manera muy especial. Escuchen la melodía al estilo de la música de Cuba porque hoy así suena bonito. Escúchalo, escúchalo para ustedes. ¡Ajá! ¡Cuba! 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 Mi angustiado corazón ¿Dónde está la deuda? Todita la noche cariñito me la paso en pena Mi amor, hay en ti pensar Esa noche la música de Cuba No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Ahorita la noche cariñito me la paso en pena Mi amor, hay en ti pensando Hay en ti por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida y yo te lo suplico por Dios Mi angustiado corazón Que vacío hay en mi alma Y amargura en mi existir Siento que me haces falta Yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en pena Mi amor, hay en ti pensando Hay en ti por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida y yo te lo suplico por Dios No hagas desdicheado a mi corazón Que venga lo bonito Eso es De Cuba De Cuba Mi comadre Salud No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Todita la noche cariñito me la paso en pena Mi amor, hay en ti pensando Hay en ti por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida y yo te lo suplico por Dios Que vagas desdicheado a mi corazón Que vacío hay en mi alma Y amargura en mi existir Siento que me haces falta Yo no sé sin ti vivir Todita la noche cariñito me la paso en pena Mi amor, hay en ti pensando Y por ti sufriendo Vuelve pedacito de mi vida y yo te lo suplico por Dios Que vagas desdicheado a mi corazón Bueno pues viene la grabación de Ansias también por ahí Que nos lo están pidiendo La grabación de Naturaleza Y tenemos los que ya vamos a ir ocupando para cerrar nuestra programación Esta noche vamos a poner este tema Viene la grabación de Ansias Y después otros dos temitas para ir cerrando nuestra programación ¿Dónde está? ¿Quién me la pidió? ¿Qué es lo que dice el limón? Échame la para atrás Sí que quiero para que la baile sabrosa Y eso va para quién Para quién Oigan lo que dice mi mujer Oigan lo que le contesto yo Sabrosa Ella dice que tú no eres yeye Yo le digo tampoco como yo Ahora como me compongo yo Porque esta cabrera es mi mujer Me dice que le cante un bobón Como está que agua canta el yeye Porque si no se lo canto yo Seguro que me bajo yeye ¿Dónde está la gente que le pidió? Yo Yo Por favor Sentimiento de cumbia Échalo Ahí Solo para la cumbia Para votar el muro Que le explica Que el muro se amando Para votar el muro Que le explica Que el muro se amando Ahí No Oigan lo que dice mi mujer 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 Ella dice tú no eres yeye, yo le digo tampoco como yo, ahora como me compongo yo, porque esta cabrera es mi mujer, me dice que le cante un huevón, como tú acabas cantar yeye, porque si no se lo canto yo, seguro que me lo fue yeye. Escúchala para atrás, escucha lo diferente, lo bonito de la cumbia. Oigan lo que le contesto yo, ella dice tú no eres yeye, yo le digo tampoco como yo, porque esta cabrera es mi mujer, me dice que le cante un huevón. ¿Cómo te acabo a cantar, yeye? Porque si no se lo canto yo Te juro que me bajo, yeye Es de lo bonito de la cumbia Porque siempre me olvidaba ser mejor ¡Ahí! Ay, mereja, quiero que me dé Que me dé media botella en ropa Pa' bailar sabrosa este yeye Pa' bailar sabrosa este yeye Pa' poder repújate un poco Que se sientan sabrosa Ay, mereja, quiero que me dé media botella en ropa ¡Ahí le va! Muevante todo, ye, ye, ye Vamos a parrandear, oh, oh, oh Con mi mereja, que baila pandea Con mi mereja, que baila pandea Para montar en muros se necesita que el burro se amante Se va la cumbia Para montar en muros se necesita que el burro se amante Mi hija deja ya esa cosa, yo no soy un hombre falto Mejor vamos a cantarte un soncito colombiano El sabor de la buena cumbia para ustedes En ese abrazo Vamos a continuar adelante jóvenes Con respeto y cariño Familia Juárez Suena la salsa Cerramos el programa Con esos temas para ustedes Ahí le va Mucho cariño Se fue el amigo aquel que entre globos y cometas soñaba Con un futuro de realidades inciertas Naturaleza Compañera de la realidad Naturaleza Esa noche con cariño para Jordi Con cariño para Jordi Suena la naturaleza Compañera de la realidad Compañera de la realidad Juan Con cariño hasta el cielo Ahí le va. Naturaleza, te llevaste al amigo ideal, naturaleza, compañera de la realidad, naturaleza, siempre presente en los carnales, ejército drifte, sabor, con mucho respeto y cariño. Ahí le va. Ahí le va. Ahí le va. Ahí le va. Compañera de la realidad, naturaleza, te llevaste al amigo ideal, naturaleza, compañera de la realidad, naturaleza, te llevaste al amigo ideal. Ahí le va. Ahí le va. Naturaleza, compañera de la realidad, naturaleza, te llevaste al amigo ideal. Pero viste presencia, pero nunca el mi corazón, papita Juárez. Y entre lágrimas de duelo, padres, hermanos y amigos, escuchando al pastor que decía, él no ha muerto, él no morirá. Solo la naturaleza, solo la naturaleza, solo la naturaleza, no cambia de lugar. Naturaleza, compañera de la realidad, naturaleza, te llevaste al amigo ideal. Naturaleza, compañera de la realidad, naturaleza, te llevaste al amigo ideal. Se va. Se va. Te llevaste al amigo ideal. Muchas gracias. Al canto del infinito. No te escriban las páginas de mi vida, una de ellas llevará un título especial. Oye, 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 oye. Te daré gracias a ti, mujer querida, por cuantos sueños, que me has dado de tu vida. En mis momentos de amargura, tú ha sido mis pañuelos. En mis momentos de tristeza, mi consuelo, y cuando he triunfado, tú ha sido mi bandera, porque ha estado conmigo. De todas maneras, eres tú abandonado, conmigo siempre has estado. Tú, 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 tú eres mi vida, que Dios te bendiga, tú me has dado la vida. La única tú, tú, solo tú. Cuando se escriban las páginas de mi vida. Cuando se escriban las páginas de mi vida. Tú, 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 tú. Tú, mujer divina, conmigo siempre has estado. Nunca me has abandonado. Tú, 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 tú me has dado la vida. Siempre con los bonitos de la salsa. Tú, 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 tú. Tú, 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 mujer querida. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Sueño con tus besos y caricias Para contener mis espacios Uso donde quiera otras caricias Que borren las huellas de tu amor Pero no consigo olvidarte Fuiste el amor que Dios me dio Ansias, ansias de tener que llamarte Pero no estás Todos donde quiera otras caricias Que borren las huellas de tu amor Pero no consigo olvidarte Fuiste el amor que anhelo yo Eso Sabrosa Que venga lo bonito de la salsa Ya no preguntas, no, 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 no preguntas más No olvidas lo que yo pido Un vicio que no me deja atrancarme de tu vida Y el aroma de tu almohada o la venta de tu herida Ya no preguntas por mí, no preguntas por mí No olvidas lo que yo pido Cuando sueño con tus brazos, no es el calor que vino Vengo al despertar, yo pienso que será, será Otra vez, el tromón y la salsa Esta noche, arriba Dice Dice Porque esa visión Y la salsa Esta visión Se va Oh, fácil, Dios mío Oh, fácil, Dios mío Con esta melodía, cerramos, muchas gracias Una melodía bonita Con ritmo, sentimiento Sentémonos a pensar Ahí va La vida de continuar Muchas gracias Entiendo amor donde no hay Y pidiendo una sinceridad Es cierto Se debe admitir El mundo está lleno de maldad Pero al estudiar la situación Entraremos en razón Y ya verás Cuando descanses Te hablaré De un algo extraño Y mira a mí Te diré Y desengaño Cuando descanses Te hablaré De un algo extraño Y vida mía Te diré Fui desengaño Hay que vivir el momento Que nos importa el pasado No ves que al pasar el tiempo Todito quedó olvidado Olvidado Cuando descanses Te hablaré De un algo extraño Y vida mía Te diré Mi desengaño Pero recuerdo que dijiste Que me querías Que nunca me olvidarías Y ahora vivo convencido Que eso era mentira Tuya mentira Tuya son Cuando descanses Te hablaré De un algo extraño Háblame mi amor Y vida mía Te diré Mi desengaño De un algo extraño Y vida mía De un algo extraño Y vida mía De un algo extraño Y vida mía Y vida mía De un algo extraño Y vida mía Y vida mía ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Con el cual me has hecho mucho daño Voy para allá Voy para allá A mi corazón todavía le pregunto Si te quieres después de haberlo abandonado Hay un vacío Un llanto 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 Música Para vivir feliz, hacen falta muchas cosas Si quieres que sean hermosas, solo tienes que pedir Con fe, yo confío a ti, te mantenga bendecido Que el lengua te abre el camino, hinchándote de su H Música Yo patala, ponga firme tu cabeza, yo chute de la riqueza Y te vaya la confianza, y que tu ocu, mantenga la tierra mansa Yo chuse a punta de lanza, te aparte de la calle Pídele a Lula, que te vuelva un hombre serio Y oya desde el cementerio, ponga el viento a tu favor San Lázaro, el viejito milagroso Te llena el alma de gozo y te guarda en su rincón Si eres solita te da, te da, es necesario que entiendas Que si los quieres tener, es para que no atiendas Porque si no, le das valor a tu prenda Te suspenden el aire, y te quitan la merienda Ahí nada más Por eso pide a Lula todos los días Salud, amor, dinero, muchachos Pa' que venga el H, pa' que venga el aire Y ahora pídele, pídele Que Lula, pa' que venga el aire Que Lula no te abandona Pídele, 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 pídele Que venga el H Y ahora pídele, pídele Pa' que venga el aire Para que tú siempre te gire